Si te vas adiós, te deseo lo mejor Ya que no fui suficiente, tal vez con otro te irá mucho mejor Yo aguanté lo que nadie aguantó, tú eras todo en mi vida Y ahora dices que no quieres verme, que estás confundida El idiota que hay dentro de mí no acepta tu partida Trataré de ser fuerte cuando vuelvas arrepentida Pero te pido no te vayas, no Si me equivoqué te doy toda la razón No quiero quedarme aquí con tanto dolor Porque en tu maleta llevas mi corazón Por eso digo no te vayas, no No quiero sentirme sola en la habitación No lo puedo hacer